Bueno pues ahora si continuamos con los siguientes invitados en esta Summer Rave 2006 Ellos han venido directamente desde el país de la pasta Desde el país de los pacarrones El Festival Tecnomáquina Hardcore Aire de Disney A través de Spiral FM ¡Están en paz! ¡Están en paz! ¡Están en paz! ¡Están en paz! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El Festival Tecnomáquina Hardcore al aire libre a través de Espiral FM El Festival Tecnomáquina de la ciudad mas El Festival Tecnomáquina de la Tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡A ver que el micrófono se oye un poco más fuerte! ¡PIRAMIDA! Ahora lo digo en italiano, no sé si lo entienden, pero en cada caso no hace nada ¿Quién tiene un cazzo duro? ¡Fa rumore! No sé cómo se dice en español, ¡fáteme sentirme! ¡Rumore! ¡Pirámide! ¡Rumore! 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 ¡Rumore!